Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar.es y hoy os presento este kit de supervivencia del fabricante Highlander Este es el modelo ProForce en color verde, totalmente hermético, no se aguanta el agua Vamos a mirarlo ahora por dentro, todos los accesorios que lleva Tiene un peso total de unos 200 gramos, la medida sería de unos 17 centímetros, 10 centímetros Y una altura aproximadamente de unos 4 centímetros Una de las características principales que más me ha gustado, aparte de que lleve este espejo Nos puede servir, espejo para utilizarlo, para afeitarnos, asearnos, un espejo también de señales El tema de supervivencia que también es muy importante, pues tenemos que avisar Llevo un siluato de emergencia, una vela Algodón Un encendedor de magnesio Y un raspador Para encender el fuego Alfileres, estos alfileres son prácticos, pues bueno, porque si tenemos que ventar y Vendarnos, pues bueno, nos podemos utilizar para las vendas, pues si nos rompe la camisa, el pantalón Una práctica sierra, tipo de cadena, para cortar Alambre Una navaja multiusos, que bueno, lleva diferentes accesorios Cerillas, estas cerillas, aunque estén mojadas, se siguen encendiendo, bueno, también esto sería muy práctico Una hoja de afeitar Una brújula Tiritas Bueno, una especie de envase plástico Todos sabemos lo que es Sal Un pequeño kit de costuras Con unos botones, unos alfileres y un poco de hilo Y un kit también de pesca, bueno, con su hilo y diferentes tipos de anzuelos y de pesos La caja, lo que he comentado anteriormente del espejo, que no puedo utilizar para asearnos la cara y afeitarnos Y bueno, el contorno de lo que es la caja, pues bueno, lleva ahí una pequeña goma para que sea más estanco Disponid de más información en ferrogar.es